vídeo 09 en este vídeo vamos a ver cómo dar formato condicionado a las celdas de acuerdo al valor de la propia celda primero vamos a dar un poco de formato normal ya conocemos a este para poder entender la información vamos a darle aquí un color amarillo negro centrado y vamos a pedirle que nos aline el texto centrado verticalmente también me faltó seleccionar esta amarillo negro centrado y centrado verticalmente bien ya tenemos un poco formato y eso nos hace percibir de mejor manera la información vamos a calcular la calificación parcial que nos dice 30 por ciento el promedio de las tareas de 2 a 3 luego 30 por ciento el promedio de los exámenes rápidos e r 1 y r 2 y 40 por ciento el examen con eso nosotros debemos integrar esta calificación parcial vamos a decirle va a ser igual abro un paréntesis el promedio de las tareas de t1 a t3 esto por el 30 por ciento más abro un nuevo paréntesis el promedio de r 1 y r 2 esto también por el 30 por ciento de acuerdo a lo que nos indican el examen más lo que sea el examen por un 40 por ciento eso nos integra la calificación parcial le damos enter damos un poco formato a la calificación parcial le decimos que la queremos sin decimales que también me la muestra es entrada y simplemente arrastramos bien ahora el estatus se va a determinar en aprobado y reprobado de acuerdo a la calificación parcial y vamos a decirle igual si esta calificación es mayor o igual que 70 entonces quiero que me pongas aprobado de lo contrario quiero que me pongas reprobado esto ya es parte del sí condicional que nosotros ya vimos falta aquí una comilla vamos enter bien ya me pone la palabra aprobado vamos a arrastrar y tenemos a todos aprobados vamos a reprobar algunos intencionalmente por ejemplo este vamos a decirle que sacó 40 en el examen ya me lo pone ah no aquí no porque esto es por fórmula aquí 40 ya me lo pone como reprobado vamos a reprobar a otro que esté bajito este por ejemplo vamos a ponerle también 40 también ya me lo pone como reprobado uno más vamos a ponerle a este 40 también ya me lo pone como reprobado si se fijó el cambio fue automático porque ya tengo un sí condicional entonces yo tengo tres reprobados y los demás están aprobados vamos a colocar el formato condicional como nos dicen en color verde los aprobados y en rojo los reprobados seleccionamos nuestro rango de celdas le pedimos un formato condicional administración de reglas una nueva regla va a ser al valor de las celdas si la celda que tenemos es perdón es en este lado es igual que aprobado me vas a poner el formato en un bold y el relleno de la celda lo quiero en color verde ok me dice que este sería el aspecto lo acepto ok ok y ya tengo en color verde los que son aprobados pero me faltan los reprobados ahora vuelvo a seleccionar el mismo rango formato condicional administración de reglas observe como ya me muestra una regla que yo ya tenía pero ahora quiero una nueva regla igual basado en el valor de la celda las celdas que sean igual a reprobado me vas a poner el formato la celda en color rojo el texto me lo vas a poner bold y esta vez vamos a cambiar el color de texto a color blanco ok me dice que este sería el aspecto lo acepto ya tengo dos reglas en ese rango de celdas ok listo en este momento si yo aprobar a un estudiante o reprobar a un estudiante el formato debe cambiar vamos a reprobar a este estudiante bajando un poco estas calificaciones vamos a ponerle 50 y 40 pao en automático me cambia el texto y me cambia el color de la celda eso es un formato condicional ahora me dice que la calificación parcial debo poner en rojo a los reprobados vamos a seleccionar el rango formato condicional administración de reglas y si se fija aparece en blanco ¿por qué? porque en este rango de celdas yo no tengo ninguna regla definida en este si ya tengo dos pero en este no por eso me aparece en blanco vamos a agregar una nueva regla quiero que el valor de la celda los que sean menores que menores que un valor 70 quiero que les ponga el formato con una letra de tipo bold en color blanca y el relleno de la celda va a ser rojo ok este es el aspecto lo acepto ok y aquí me está poniendo en rojo a aquellos que están reprobados pero me dice que en amarillo a los que estén entre 70 y 85 con el rango seleccionado nuevamente me vengo aquí a formato condicional administración de reglas ya me aparece la regla que tengo en rojo vamos a crear una nueva regla de acuerdo al valor de la celda vamos a decirles que estén entre 70 y 85 a esa le vamos a poner un color amarillo ok este sería el aspecto no, le voy a cambiar la fuente a bold ok ahora si este es el aspecto que quiero ok y aceptamos y en automático ya me puso amarillo otra vez con el rango seleccionado formato condicional administración de reglas y vamos a agregar una nueva regla nuevamente celdas que contienen y ahora le voy a decir aquellas que sean mayores que 85 me las vas a colocar con una fuente bold y con un relleno verde ok este es el aspecto lo aceptamos y ya tengo las tres reglas que he definido lo aceptamos y en este momento yo no tengo ningún alumno por arriba de 85 vamos a subir un poco las calificaciones de este alumno y observen como en automático ya me lo puso en verde vamos a subir este también ojo este es interesante dice 85 me lo marca amarillo estoy justo en el límite vamos a subir otra calificación y ahora si ya lo tengo en 86 y ya me lo marca en verde en rojo los reprobados en amarillo los que están entre 70 y 85 y en verde los que están por arriba de 85 bien con este video podemos ver cómo aplicar un formato condicionado con diferentes reglas a un grupo de celdas basados en el valor de la propia celdas gracias 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 gracias